Bienvenidos a Mega TV, bienvenidos a la esencia concretamente. Y a veces tenemos normas civiles o de cualquier otro fuero de nuestro derecho que están vigentes hace bastante tiempo y quizás desconozcamos y cada vez que uno hace un reclamo a esas instituciones que ya están consagradas en la Constitución o en las leyes, cada vez que se hace un reclamo como que salta la polémica y eso suele deberse simplemente a nuestra ignorancia. Este es el caso, por ejemplo, de aquel derecho que tiene todo ciudadano a cambiar de nombre o a rectificar según la circunstancia, según alguna causa que en ese caso el juez evalúa y determina si es pertinente o no ese cambio. Pero en qué casos se puede hacer y qué es lo que, por ejemplo, una entidad de reconocimiento internacional como Amnistía Internacional Paraguay está planteando la vigencia, el respecto y la aplicación de una norma civil que está vigente de hecho hace bastante tiempo. Y por qué a veces cuando sale este tema así a la palestra, al escenario, suele causar o interpretaciones erróneas o polémicas. Buenas noches, digo a María José Garcete, coordinadora de Amnistía Internacional Paraguay. Gracias por tu tiempo antes que nada. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Muchas gracias por el espacio. A ver un poquito, esta es una campaña de Amnistía Internacional para el respeto aplicación de algo que está vigente hace bastante tiempo en nuestra norma y quizás no lo sabíamos. Es así, Juan. En el artículo 42 del Código Civil permite el cambio de nombre o la rectificación de nombre de toda persona que alegue una justa causa. En este sentido, en el marco de la campaña de Amnistía Internacional, Irene y Mariana, o sea, estamos apoyando, en verdad, el pedido de Irene y Mariana que ellas iniciaron ya hace seis años, ¿verdad? Esto es un procedimiento súper simple, como ya mencionabas vos, que ya un juez puede, o sea, cualquier persona puede pedir y tener el cambio de nombre que no debe tardar máximo tres meses, ¿verdad? En este sentido, al ser personas trans, están teniendo muchísimos obstáculos que ya van casi seis años, inclusive ya van pasando los seis años, de que están esperando una respuesta del sistema de justicia, tanto Irene y Mariana. Y otras personas que ahora se sumaron también con el pedido de cambio de nombre desde el año pasado. Y teniendo en cuenta esa vigencia de una norma tan clara y que no debería dar tantas vueltas, incluso no es una cuestión de juicio, por ahí con un patrocinio simplemente de abogado tendría que concretarse, pero ¿por qué esa tardanza, por qué esa reticencia? Amnistía Internacional y vos en particular, ¿a qué se debería esto? Y vemos justamente acá, una vez más, podemos, como se dice, confirmar que existe una discriminación al acceso justamente de derechos, en este caso al cambio de nombre, ¿verdad? Que ya nuestras compañeras, nuestras hermanas paraguayas, ¿verdad? Están pidiendo el cambio de nombre, alegando a un derecho que tiene, ¿verdad? En este caso el Código Civil y también en la Constitución Nacional, en el artículo 25, habla de la libre expresión de la personalidad. Ellas están teniendo obstáculos, por más que aleguen y alegan a una causa justa. Sabemos que la causa justa puede ser un varios motivos, pero en este caso las compañeras justamente dicen que es el nombre por el cual ellas se identifican. Y por sobre todo también ya se les reconoce. A Irene y Mariana se le conoce como Irene y Mariana. Bueno, entonces ellas están alegando a este derecho, recurren a este artículo del Código Civil y están teniendo obstáculos. Qué interesante lo que planteas. Sí, porque el tema del reconocimiento social. Yo recuerdo cuando estudiábamos Derecho, el profesor nos decía de que, por ejemplo, un jugador de fútbol, el telégrafo Struwey, cuando ese apodo llega a tener tanta importancia y se lo reconoce en el ambiente como telégrafo, se consagra dentro de la ley la utilización real de ese apodo. Puse un ejemplo, además que quizás no venga al caso, pero aquí estás planteando algo muy claro. Si alguien en la sociedad ya es reconocida como con ese nombre, ¿por qué la norma no le da ese ropaje jurídico legal? Así mismo, así mismo, Juan. Como ya decía, inclusive invitaciones, inclusive de autoridades, de entidades del Estado, cuando la invitan a ella, porque ellas son personas bastante reconocidas, defensoras de derechos humanos también, tanto a nivel nacional como internacional, ellas siempre se les dirigen como Irene y Mariana. Sin embargo, nuestro sistema de justicia no le está dando, aplicando, digamos, esta norma en igualdad de condiciones en este sentido, ¿verdad? Porque, como ya decimos, nosotros no estamos pidiendo algo nuevo, ese está legando a un derecho que existe, que está dentro de nuestro código civil, inclusive dentro de nuestra Constitución Nacional. El tema de la justa causa suele ser un término así muy amplio, ¿no?, y que queda mucho a criterio del juez. Digamos que es él el que tiene finalmente la aposta de estar de decir, bueno, hay una justa causa o no, ¿o tienen que fijarse en cuestiones más objetivas? Y ellos piden un montón de documentos, ¿verdad?, que alegan justamente la justa causa. En este sentido, las compañeras ya han presentado invitaciones, han presentado fotos, han presentado participaciones, inclusive en eventos, ¿verdad?, donde la causa, como ya dijimos, la justa causa es, ¿qué más que el sentirse primero identificadas con ese nombre? Y otras también reconocidas por la sociedad, ¿verdad? Entonces, es como también habíamos lanzado una campaña de apoyo con Manny, que le conocen todo, habrán visto la campaña que él hizo, donde él mismo decía, ¿verdad?, a mí me conocen como Manny, Manny del Valle, ¿verdad? Entonces, es como una cuestión, hicimos como una analogía ahí, ¿verdad?, que las personas ya ni siquiera sus cobradores, como él decía en el video, le reconocen con otro nombre, ¿verdad? En este sentido, en el caso de Irene y Mariana, ellas llevan ya años viviendo, conviviendo con ese nombre. Entonces, ellas dijeron, bueno, vamos a pedir al sistema de justicia que ya nos reconozcan con este nombre. Y van más de seis años que vienen pidiendo y tienen estos obstáculos, ¿verdad? Entonces, esta campaña de amistía lo que hace es sumarse a la lucha de las compañeras y es una campaña solidaria a nivel internacional, es decir, personas de todo el mundo están pidiendo a la justicia paraguaya, al sistema de justicia paraguayo, a que puedan dar respuesta a este pedido de Irene y Mariana. Hoy, esta campaña se lanzó el 23 de noviembre y va hasta febrero, donde de todo el mundo se está movilizando para poder solidarizarse con la causa de Irene y Mariana y pedir a las autoridades paraguayas, en este sentido, al sistema de justicia, que cumplan, por sobre todo que cumplan, ¿verdad? Porque, como ya dije al principio, nosotros no estamos pidiendo nuevos derechos, estamos alegando a un derecho que existe en la Constitución Nacional y en el Código Civil para que se le rectifique el nombre a Irene y Mariana y a otras compañeras y compañeros que también se sumaron a esto el año pasado. ¿Esta campaña cómo va a continuar, María José, tocar puertas, ir hasta los alrededores del Palacio? ¿Cómo estaría concretándose? Porque la lucha va a estar bastante difícil todavía. Sí, hoy en la campaña Escribe por los Derechos estamos pidiendo firmas, las personas se pueden sumar a través de las redes sociales, nos encuentran en todas las redes sociales como AI Paraguay, AI Latina, ¿verdad? Como Amistía Internacional y justamente también compañeras, compañeros, están recorriendo las calles, los puntos más importantes de Asunción, ciudades de Central, en otras ciudades también del interior, juntando firmas a favor de Irene y Mariana. Y así mismo, como ya les dije, como una campaña internacional, la solidaridad internacional está presente, entonces en varios países del mundo están juntando firmas. Hoy, por ejemplo, Mariana, una de las que está pidiendo el cambio de nombre acompañada por Kimberly Ayala, que es la primera abogada de Trump, están también de visitas, por ejemplo, en Bruselas, Luxemburgo, van a estar por Amsterdam. Es una invitación que recibieron de las secciones de Amistía en esos países para poder hablar con activistas y con la membresía de Amistía sobre su causa y seguir sumando solidaridad. También están manteniendo reuniones con autoridades tanto de los países como también con paraguayas, a través de las embajadas, donde están golpeando puertas para poder, como una vez más digo, cumplir con sus derechos, cumplir con algo que les corresponde como paraguayas. Interesante. A ver un poquito. Y en esa colecta de firmas, en una sociedad todavía bastante conservadora como la nuestra, ¿tenés idea de cómo es la percepción y la respuesta de la gente? ¿Es buena, es esperanzadora o todavía hay bastante por pelear, María José? En general, estamos recibiendo muchísimas buenas respuestas, ¿verdad? Porque como ya decimos, o sea, las personas al explicarles, a entender la causa, ¿verdad? Como ya yendo un poco a lo que dice nuestro Código Civil, la causa justa que ellas alegan, se están sumando, se están sumando bastante favorablemente. Me parece bien. A ver un poquito. Argumentaciones hay muchas. Algunos dicen, no, pero si en este país no está reconocido el cambio de sexo, hay cuestiones de responsabilidad civil, también contratos firmados, acreedores que pueden reclamar un crédito con la antigua identidad. ¿Son argumentos válidos o son simples excusas para no dar un paso más, María José? Sí, son excusas, ¿verdad? Porque como ya decimos nosotros, en este pedido no se está pidiendo el cambio de sexo, se está pidiendo la rectificación del nombre, donde el número de documento inclusive va a seguir igual, ¿verdad? Y hay todo un procedimiento que se hace al cambiar el nombre, ¿verdad? O sea, es lo mismo que yo, María José, me la puedo cambiar a Carmen sin problema y después obviamente se informa a toda la población, ¿verdad? O sea, hay como un procedimiento también que se hace de información sobre el cambio de nombre, pero como ya, digamos, el número continúa igual y tampoco estamos pidiendo el cambio de sexo. Solo la rectificación del nombre y muchas personas la hicieron en Paraguay. Claro que sí. Hay antecedentes de gente que incluso suprime o cambia nombre porque simplemente no le gusta o es objeto de burlas de parte de sus amigos si es que le pusieron algún nombre ridículo. Fijémonos, ¿no? En ese tipo de cosas no suele haber problema para resolver y sin embargo esto donde ya implica un reconocimiento social a ese nuevo nombre, como que todavía somos reticentes a dar respuestas. Así mismo, así mismo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos pidiendo justamente, como ya decimos, una igualdad ante las leyes y en la aplicación de las leyes que se aplique sin discriminación, pedimos todos los derechos para todas las personas. Constantemente decimos que no pedimos nuevos derechos, sino que estamos alegando a derechos que ya existen tanto en nuestra Constitución Nacional como en el Código Civil, en este caso, en el artículo 42. María José, yo te agradezco por el tiempo. Me quedan 30 segundos y la pregunta final es esta. ¿Pensás que todavía nos cuesta visibilizar realidades y aceptar que la norma tiene que administrar esas realidades, nos guste o no, porque es algo más justo para todos en una sociedad conformada por diferentes tipos de personas? Así mismo. Y como digo, ¿verdad? O sea, acá lo que simplemente es pedimos derechos, igualdad de derechos ante todos y todas, ¿verdad? Para todos y todas. Entonces, es un ejercicio que tenemos que hacer como sociedad desde ese enfoque, ¿verdad? Nos estamos pidiendo nuevos derechos, ya existen los derechos, necesitamos igualdad ante todos y, como ya dije hace rato, todos los derechos para todas las personas. María José, muchísimas gracias y éxito en esta y en otras campañas que emprende Amnistía Internacional Paraguay. Muchísimas gracias, Jorge. Muy amable, muy amable. María José Garcete, coordinadora de Amnistía Internacional, coordinadora de Acciones de Amnistía Internacional Paraguay, es algo que está en nuestra norma, en nuestro Código Civil, hace bastante tiempo que está reglamentado, está establecido el derecho de cambiar de nombre si uno quiere. Pausa y regresamos. seguimos en la esencia aquí en Mega TV, un tema recurrente, sobre todo en esta época del año, cuando llegan las fiestas y vemos que la gente no se sale de esa costumbre de hacer ruido y cuando hablo de hacer ruido hablo en sentido literal con petardos, con bombas, que suelen ser tan molestosos en realidad para muchos y sobre todo para gente que tiene condiciones particulares y justamente de eso queremos hablar con gente muy interesante con la que ya habíamos charlado en algún momento de este año. de hecho se da paso también ver un poquito cómo están cerrando el año con sus campañas, con sus actividades de concienciación también de gente que está dentro de lo que se denomina el trastorno del espectro autista. ¿De qué manera afecta en particular a ellos esos molestosos ruidos que solemos escuchar cuando llegan las fiestas de fin de año y qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo podemos convencer a la gente de que hay otras maneras de celebrar la llegada de una Navidad o la despedida de un año y la llegada de otro año? Doctora Madel Franco coordinadora de capacitación de ASO TAPI ¿Cómo le va? Bienvenida a la esencia. Muy buenas para todo para vos y también para tu audiencia para mí un placer poder compartir y hablar más de lo que tiene que ver justamente de nuestra campaña que lo estamos denominando Más Luces Menos Ruidos. Más Luces Menos Ruidos yo le confieso para mí esos ruidos son molestosos yo jamás tuve afición por ese tipo de cosas además no le encuentro el sentido me molesta bastante pero hablando en serio y con mucho respeto para la gente que tiene esa condición en particular para alguien que tiene de alguna manera el trastorno del espectro autista ese ruido le resulta particularmente insoportable perdón el término pero sería así así mismo así mismo lo estás expresando es más me parece hasta correcto el término de insoportable porque debemos de recordar que las personas que viven dentro de esta condición tienen una hipersensibilidad auditiva ¿qué quiere decir eso? bueno si vos para vos es así de molestoso eso multiplicarlo por 10 por así decirlo ¿verdad? para dar una idea numérica ¿verdad? lo molestoso que puede ser para una persona estos ruidos y lo que le causa porque tiene la perfección tan pero tan sensible que un ruido para él es como si fuese que a ver no sé se cayó o algo así grande y hace que eso que para muchas personas puede significar diversión para esta persona que vive dentro del espectro autista se convierte en algo vamos a decir abrumador se convierte en algo adversivo imagínate lo que es pasar las fiestas la familia que tiene que pasar las fiestas tratando de calmar a su hijo porque incluso le causa dolor y más para exagerar realmente no es exagerar pero para contextualizar en la palabra contextualizar entender que esto también a veces de tanto que ya duele de tanto que ya le está causando dolor a veces hasta se auto atreven entonces porque acordate quiero comentarle también a la gente si de por ahí no saben hay también autistas o personas con autismo que viven dentro de la condición que son no verbales es decir no pueden expresar no pueden comunicar ese dolor entonces su único mecanismo es la autoagresión entonces nosotros hoy queremos pedirle empatía a la gente así como para muchas personas puede significar diversión imagínense una familia pasando las 12 de la noche dentro del baño tratando de calmar a su hijo para que no se autoagrega entonces demasiado diferencia se observa entre ambos contextos ¿verdad? por un lado la diversión y por otro lado el sufrimiento entonces pedimos empatía eso es lo que pero también creemos que para poder fomentar la empatía debemos reconocer entonces estos espacios valoramos muchísimo porque acá es donde nosotros intentamos transmitir ese conocimiento para que la gente entienda por sobre todo el por qué estamos haciendo esta campaña ¿por qué nos cuesta visibilizar esa situación? es tan clara la explicación que usted está dando que la campaña está dando le digo más hay series yo suelo poner de ejemplo una serie en Netflix se llama Woo Young Woo donde se notaba que cuando ella estaba en medio de una discusión por ejemplo entre otras personas se tomaba de la cabeza porque no soportaba esa situación imaginemos si así reacciona en una discusión donde se levanta un poco la voz lo que debe ser con ese ruido realmente muy muy alto totalmente la verdad que es indescriptible solamente aquel que la vive lo puede realmente entender ¿verdad? pero no obstante también creemos que estamos en el camino de la sociedad inclusiva estamos construyendo esa sociedad inclusiva que tanto queremos y una de las mejores maneras es justamente a través del conocimiento entonces nosotros hoy queremos dar a conocer cómo vive una familia en ese en ese contexto de mucho ruido de mucha euforia y para que ellos puedan también ponerse en el lugar de esa familia ¿verdad? y entender de que hay otra forma hay otros métodos es más ahora se suele utilizar mucho el tema de las luces o quizás las famosas estrellitas y todas esas cuestiones que se van comprando o sea he buscado otras alternativas que además debemos de recordar también de así ¿verdad? de que no le ponemos al peligro a los chicos porque hay también explosivos muy pero muy potentes que también pueden causar daño ¿verdad? físicamente entonces es como ganamos todo como se dice en este juego ganamos todo ¿verdad? por un lado somos empáticos y por otro lado también cuidamos de esta manera a la familia ¿verdad? que es lo que al fin y al cabo todos buscamos entonces sí sí la escucho doctora ¿qué me decía? sí sí entonces más que nada también las redes sociales hoy nos muestran mucho el tema del autismo quizás estamos mucho más visibilizados pero hay algo que también debemos recordar el autismo justamente como su nombre lo denomina espectro autista el espectro ¿qué nos dice el espectro? la posibilidad o la gama de posibilidades que podemos encontrar dentro de esta condición entonces tenemos aquellos que quizás toleren mucho aquellos que no toleren nada o sea hay una gran posibilidad de diversidad pero independientemente de eso lo que estamos buscando es que la gente hoy pueda entender el daño que puede causar a un chico o una niña que vive dentro de esta condición y que todos al fin y al cabo lo que buscamos es pasar las pistas de la mejor manera posible ¿verdad? con diversión atrasándonos dando gracias por un año más de vida ¿verdad? pero sin embargo otros lastimosamente tienen que estar tratando de calmar esa ansiedad ese dolor esa hipersensibilidad esa incluso como dije a un principio a veces la agresión porque es un único método de comunicación lastimosamente imagínate vos no podés hablar no podés decir me molesta y ¿qué haces? buscan alguna forma de decir acá esto me molesta no me gusta ¿verdad? entonces y quiero que le pongan en el lugar de la mamá y el papá y hagan esta imagen les pido a todos ustedes si están viendo que hagan esta imagen en la mente ¿verdad? ponete en el lugar de la mamá que le vea a su hijo que se está pegando díganme si eso no es una impotencia y no poder hacer nada ¿por qué? porque las luces siguen están todos todavía ahí con los bombardeos y vos las plenas 12 de la noche viéndole a tu hijo pegarse llorando hagan esa imagen porque a veces como que parece que estás muy lejano que no te pasa pero puede ser tu vecino puede ser algún familiar o puede ser alguien que está ahí a tu alrededor o creemos que nunca no va a pasar ¿verdad? pero uno nunca sabe entonces hoy les pido a todos que hagamos esa especie de imaginación de entender de que eso podría estar pasándole a alguien cercano tuyo y que vos estás atado de los manos y de pies sin poder hacer nada es una impotencia realmente es una impotencia total muy interesante y muy claro esa exposición doctora me quedan 30 segundos en esos 30 segundos dígale usted con la autoridad que tiene la gente que hay muchísimas maneras de pasarla bien de divertirse sin molestar a alguien sin causarle daño a alguien que está teniendo una condición particular así mismo yo soy muy creyente de que nosotros estamos construyendo una nueva sociedad con esta nueva generación de jóvenes de niños entonces empecemos desde ahora mostré las otras formas las otras formas mejor dicho los otros caminos que existen para divertirse hay muchas alternativas optemos quizás por algo que sea mucho más suave que no solamente no le cause daño a los chicos con TEA sino también a sus propios hijos optemos por las luces optemos por los juegos por la diversión y por sobre todo entender que vivimos en un mundo en donde no estamos solos estamos con los otros de eso se trata justamente vivir en seguridad vivir en diversidad y seguridad sobre todo esto nuevamente que desde ahora más ya fomentemos el respeto la inclusión verdadera con todas con todas las letras que significa inclusión y por sobre todo buscar mecanismos propicios para poder tener una fiesta agradable para todos para todos doctora muchísimas gracias por su claridad y por su tiempo con nosotros gracias a ustedes aprovechamos estos espacios para nosotros es realmente un gran placer muy amable muchísimas gracias doctora madel franco coordinadora de capacitación de azotea api la nucleación de padres tutores encargados de este gente con trastorno del espectro autista en nuestro país hay muchísimas maneras de pasarla bien de demostrar alegría en fiestas de fin de año sin tener que hacer tanto ruido hasta la próxima en la esencia chau